¡Hola a todo mundo! Es Grace y es Amy. Hoy vamos a hacer un video de... ¿En serio, Grace? ¡Perdone! Ok, so vamos a hacer un video del verano contra la escuela. Yo voy a hacer la parte del verano y... Yo voy a hacer la parte de la escuela. Que te guste. Durmiendo en el verano. Durmiendo en la escuela. Despiértate, niña. Tienes que ir para la escuela. Pero no quiero ir. Vas a tener que ir para un futuro. Vestiéndose en el verano. No sé qué ponerme hoy. Va a ser muy fantástico. ¡Uy! Estos zapatos son muy bonitos. Y esta remera también. ¡Refasión! Vistiéndote en la escuela. No sé qué ponerme. Me tengo que poner mi disfraz de Halloween. Peinándose en el verano. ¡Uy! ¡Qué fácil es esto! Peinándose en la escuela. No tengo tiempo. Haciendo ejercicios en el verano. Y abajo. Haciendo ejercicios en la escuela. Me pesa. Y eso es todo. Espero que le gustaron. ¡Chao! ¡Bye!